Ok chicos, ya volví, ya, ya, ya fue a... Hijo de su madre, hijo de su madre No, no, en serio me va a matar así No, no me va a matar así Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos De vuelta a mi canal Bienvenidos de vuelta A un nuevo video del día de hoy Nos encontramos de vuelta En el servidor de Hypixel Hace muchísimo, muchísimo Que no grababa en este servidor Y se me antojó, ¿sabes? Y les tengo una propuesta bastante, pero bastante interesante Así que nada compañeros, voy a empezar el video Y pues comencemos Con las partidas Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida El día de hoy Quiero, o sea, quiero antes que nada Agradecerle muchísimo a la señorita Que me hizo La nueva imagen De perfil Que tenemos en el canal Quiero que la chequen en este momento Y si no pues lo voy a poner aquí ahorita mismo En pantalla ¡Pum! Apareció Ese Esa imagen de perfil Es la que voy a tener De hoy en adelante Hasta no sé cuándo El canal No sé si a ustedes les gusta Pero a mí Me fascina Me pone Me pone cachondo O sea, bueno Bueno, no tan así, ¿sabes? Pero me gustó mucho ¿Esto qué es? Velocidad Ok, me lo pongo Miren, miren Quiero que vean algo Quiero que vean algo Washington Lo que tengo Miren Esto salió de mi isla Aquí lo tengo en mi isla Y fuuu Tengo un cubo de Rubik Volando En la isla De cubo O sea, esto no puede ser más épico O sea, esto es épico Nivel dios Ahora sí Vamos para allá Y mientras que un puentecito para acá Quería platicarles Que el día de hoy Les vengo a ofrecer Un Gran sorteo Que está haciendo La compañera Que me hizo La imagen de perfil El día de hoy Les vengo Bueno, antes que nada Antes de decirles sobre el sorteo Y toda esa hueá Me gustaría que se pasaran por su canal Espérate, espérate Puse un millón de partículas Para el video de anterior Espérate, espérate No, espérate, espérate Es que Es que Déjame desactivo las tantas partículas que tengo Espérate, espérate Ahí está Opciones No Espérate que me viene otro 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 No Tranquilos Tranquilos Take it easy Take it easy No, no Si me viene, si me viene, si me viene Si me viene Hasta luego Crea que te vaya bien Bueno El día No viene otro Que viene otro Que viene otro Espérate La viro, la viro La de la mar De la mar Por aquí puede pasar Los de adelante Corre el buche Y los de atrás Se quedarán Tras, tras, tras Una mexicana Que fruta vendía Ciruela, chavacano Melón y sandía Y bueno Ahora si les vengo a platicar Lo que tiene objetivo Este video Este video Madre mía Lagazo que me dio Sabes Este video Como objetivo Va a tener Espérate Que me está yendo un poco la Tengo que quitar el mugre Internet Celular Ahí está Que siempre se me olvida Eh, el día de hoy Quiero que Antes que nada Chequen el canal De mi compañera Mara Que hace unos Dibujos Pero hijo Es suma Bastante Bastante épicos Compañero Bastante De hecho Si conoces Al compañero Palma A ella Le ha hecho Dibujos Al compañero Palma Carlos Y No tiene como que Muchos suscriptores Y me gustaría Que tuviera Más de los que tiene Sabes Porque se los merece Se los merece De verdad De corazón Se lo digo Y pues Para que Para que se motiven El día de hoy Y ustedes Por ejemplo Tienes un canal Y te gustaría Tener una imagen De perfil Para el canal Más épica O por ejemplo Que tienes Que tienes ganas De un dibujo Nomás Pues puedes participar En lo que quedamos Que es Un sorteo De un dibujo Así es compañero Te puedes ganar Un dibujillo Para imagen de perfil Y Lo puedes poner En tu canal Lo puedes poner De web Pepe Lo puedes poner Como quieras Sabes Espérate Espérate No quité las partículas Parece que tengo En tu click Sabes Espérate Espérate Es que tengo Las partículas De estas huevas Espérate Tú Tú Tu casa Para tu casa Crack Para tu casita Te vas Por favor ¡Ay! ¡No! Bueno Antes que nada Vamos a ponerle Aquí Partículas Lo desactivamos Y lo ponemos En un 3 Listo Ahora si Continúa con el video Y bueno chicos Estamos de vuelta En la siguiente partida Y si te preguntas Cubo Por favor Te lo pido Te lo suplico Explícame Cómo me puedo ganar Ese hermoso dibujo Para mi canal O para Para lo que quiero O sea Para mi fondo Del celular O yo que sé Sabes Si quieres poner Un web peper En yo que sé De fondo En tu Nokia Versión Con la Con el jueguito De la serpiente Pues ahí también Lo puedes poner Bueno Los requisitos Van a ser Muy Muy Pero muy sencillos Compañero El día Bueno el día Porque tengo la costumbre De decir el día de hoy Eh El requisito Como primero Pues va a ser Suscribirte A su canal O sea Hijo de tu madre Como les venía explicando El requisito Va a ser Suscribirte a su canal Y Se me salió un gallo Perdón Disculpen Disculpenme El segundo requisito O sea Nada más van a ser Dos compañeros El segundo requisito Va a ser Que comentes Hashtag Participo En su último video Por favor Hashtag Participo Y de esa manera Vas a estar participando En lo que viene siendo El sorteo Si no estás suscrito Pues obviamente No vas a Cañón En serio me puse el de Madre mía Estoy Estoy Pero Pero genial Oye Eh El único requisito Va a ser ese Madre mía Que viene por atrás Sabes Que viene por atrás Este crack Y se piensa Que me va a matar Pero no Crack Vete a tu casa Por favor Te hablan Te habla tu mamá Crack Esto pa' aquí Esto pa' aquí Esto aquí Y aquí Perfecto Perfectilijillo Como diría mi compañero Flandes Bueno El día de hoy Madre mía Deja de decir El día de hoy Parece el guismillo Con diciendo El otro día El otro día Bueno ya Bueno ya No no Tú 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 Crack Tú Hijo de tu madre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te voy a reventar Lo que viene siendo el cuerpo Ah ¿Quieres foto? Ay no Que día foto Y lo maté Soy 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 un cacahuate Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eres un cacahuate? Todos somos cacahuate Gracias Muchas gracias Muchas gracias Público Muchas gracias Público Que te lanzaste Y que te lanzaste Te lanzaste velocidad ¿Verdad? Te lanzaste velocidad Pero para mí Eso no es No es impedimento Para reventarte Lo que viene siendo La casilla Bueno El único requisito Como repito Va a ser Suscribirte A su canal Que hace dibujos Muy Muy Pero muy Épicos Y Comentarle en el último video Hashtag Participo Y de esa manera Ya vas a estar participando Para ganarte Lo que viene siendo el dibujillo Próximamente Les Madre mía Eh Le ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver Tiro esto Tiro esto 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 No me sirve No me sirve No me sirve Y ya está Bueno Para platicarles más Sobre el dibujillo Les quiero decir Que O sea Mara La que hace los dibujos Me pidió Oye Cubby ¿Cómo te gustaría que fuera el dibujo? Y yo No pues que quizá Que le pusieras esto Y que le pusieras esto Ponle brillo para acá Bájale la opacidad a esto Ponle más color O sea Ella tú le dices lo que quieres que le ponga Y ella ahí se adapta Y le busca cómo hacerle Para ponerle lo que te gusta ¿Sabes? Así que Es una buena dibujante Compañeros A ver Ahora sí Vamos a ponernos A lo que vamos Vamos a ponernos A lo que vamos A ver Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú 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 A ver Les recuerdo que el canal va a estar en la descripción En la descripción Y al final de este video Y en el comentario fijado Así que nada compañero Vamos Vamos a ir Para el compañero de allá ¿Qué onda? Oh hello Yumus Becky Que No sé qué significa eso compañero Oh Lean Somme Mane ¿Quién sabe qué dijo? ¿Quién sabe qué carajos dijo? Yo no hablo inglés ¿Qué Carajos Me Dijiste Compa No te Entendí La DVD Ahí está Ya A ver si me hablan español Porque yo no hablo español ¿Sabes? A ver Aquí hay unos cofres Se hizo un refill I love you Me dice que me ama Yo Te amo Más Bebé Ahí está Yo te amo más bebé Y ahora sí Vamos a Vamos a Vamos a traicionarlo un poquito Y vamos a matarlo ¿No? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Acá está Ok Ok Mira voy a agarrar este cofre de aquí Vamos a agarrar la Ender Pearl Mira Esta Tengo un Blaze Pa' mí solito Eh Un Blaze Pa' mí solito Vamos a agarrar esto de aquí Y la Ender Pearl La Ender Pearl La Ender Pearl La Ender Pearl del destino De la misión Del Madre No Mugres Ender Pearls Que tienen Carajo What The Fuck What The Fuck O sea Justin Bieber En mi video ¿Sabes? Lol Pero que carajos Piensa la gente En 2K18 ¿Sabes? O sea Yo próximamente Yo creo que me voy a poner mi cara En mi skin ¿Sabes? Ahí para pasar un video Y ganar visitas Que diga Pa 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 Ya está Compa Ya está Eh Lo que les venía diciendo O sea No Lo que quería decirles Es que De verdad De verdad Que odio demasiado Que me toquen las Ender Pearls Que tienen ese efecto Como que te ponen tonto Bueno es que yo ya estoy tonto ¿Sabes? Pero Pero que te pongan más tonto Ese efecto Lo odio ¿Sabes? Madre mía Este chico de aquí Puso un cofre por aquí Puso un cofre por aquí Lo vamos a rectear Vamos a rectearlo Vamos a rectearlo Mira, mira, mira ¿Sabe la que le espera? Me viene otro para atrás Me viene otro para atrás No, no, no ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Venimos para acá Venimos para acá A ver ¿Quién mato? ¿Quién mato? ¿Quién mato? ¿Quién mato? ¿A tu, 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 tu Que te fueras a comer Me dijo tu mamá ¡No! Bueno, es que a mí me dijo Que fuera a comer Ahí voy mamá Ahí voy Ahí voy Ok chicos Ya volví Ya fui a comer Ya me comí una hamburguesita Ya me comí una pizza Ya me comí unas papas fritas Ya me comí a tu hermana ¿Qué diga? ¿Qué diga? ¿Qué diga? No, no Me comí Me comí unas papas fritas Sí, sí Unas papas fritas Sí, sí Eso es lo que quería decir Eso es lo que quería decir No crean que lo dije a propósito No, no Es que el autocorrector de voz Es que no sé si a ustedes les pasa Pero es que yo tengo un autocorrector de voz Que siempre me trolea ¿Sabes? Espérate Esto aquí Y esto Espérate Aquí veo un cubo de lava Madre mía El cubo de lava Que tiene cubo el día de hoy El cubo de lava El cubo de lava Con cubo Hijo No, esto es una combinación Pero espectacular ¿Sabes? Espérate, espérate Soy tan especial que me quemo yo solo ¿Sabes? Soy tan especial que me quemo yo solo Espérate, espérate Esto para aquí ¿En serio se murió? Ah, pues bueno Mira, me dieron una manzanita Oh Oh, qué rico Qué rico Espérate, esto lo quiero agarrar Ahí está Ahí está Madre mía ¿Quién puso esta agua? Es mi agua Espérate ¿What? Ah, era mi agua, ¿verdad? Creo que sí Creo que sí No estoy seguro Pero creo que sí Así que nada Compañero Willy Compañero Willy Gracias Si me gusta poner ese cartel No sé por qué Eh, tú, 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 tú Sáltale, sáltale, sáltale Perro, sáltale Me viene otro para acá Madre mía que le di Qué puntería que tengo Soy Legolas, ¿sabes? ¿Me llaman? Álex Legolas Espérate What the fuck Tengo ilusiones ópticas ¿O qué pedo? Espérate, espérate Vamos a por el chico de allá Sí, sí, sí Mira, mira La combinación épica Que lo voy a... No No pudiste No pudiste Toma Para tu casa Para tu casa Otra vez para tu casa Y para allá Para allá Rapiña Gamer Rapiña Gamer Hasta luego, crack Que te vaya bien en tu casa No Tú Hasta luego Madre mía Me hice la doble, ¿sabes? Me hice la doble 100% Legend No hice trampa No, para nada Para nada A ver, chicos Como sé Como sé Soy vidente Y yo sé que alguien en los comentarios Ahorita mismo me iba a poner Cubo ¿Cuál es ese texture pack? ¿Cuál carajos es ese texture pack? Pues el texture pack Es uno privado, compañero Todavía no lo hago público A ver, tú, tú, tú Tú, 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 tú Espérate, espérate Madre mía, ¿cómo le di ese? What the fuck Soy épico Soy, soy Lo que no hay en este pueblo ¿Sabes? Lo que ¡A tu casita! Ay Ay, me mató Y bueno, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Si te gustó Deja tu like Si te gustó Aún más Deja Tu comentario Y si te gustó Todavía más Te invito A que te suscribas A mi canal Es un canal Que subo Call of Duty Que subo Fortnite Subo Tutoriales de cocina Y también subo Tutoriales de maquillaje Por si te interesa Ponerte guapa Guapo Yo subo tutoriales De 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 lo que viene siendo maquillaje En realidad No, subo puro Minecraft Compa Así que nada Yo soy Cubo Te invito a que te suscribas Y pues nada Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego